Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en el programa de Tu Espacio Estelar, El Fil, y está con nosotros otra guapísima, talentosísima chica trans, hablando de mujeres trans empoderadas. Ella es Jessy Cáceres, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. No, 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 al contrario, gracias por su invitación. Estoy muy contenta, la verdad, de estar aquí acompañada de ustedes. Me pongo un poquito nerviosa, lo siento. Oye, pero no tienes por qué, estás guapísima. Oye, o sea, deberíamos estar nerviosos nosotros, porque viene Jessy así, tanta belleza, panante, así, imponente. Sí, la verdad. Yo soy el que me quedé así en shock cuando me enseñó su foto que tiene ahí en sus redes sociales. A eso iba a llegar. Oye, del antes y el después, y ahorita me quedé así y dije. Nerviosa estoy yo, por favor, veamos las imágenes de donde estaba antes y después vean el cambio, o sea, guapísimo de chico y guapísima de chica. ¿Cómo te sientes después de esa transición? La verdad es que me siento muy orgullosa ahorita, ya que puedo disfrutar los resultados de tanto esfuerzo, porque sí es esfuerzo. O sea, chica sí se puede, pero es mirarse por tu sueño, o sea, realmente mentalizarte qué es lo que quieres para lograr ese objetivo. Porque sí, o sea, en el camino te tropiezas con personas que tal vez te apoyan o personas que no te apoyan, que te critican. O sea, no le puedes dar gusto a todo mundo. O sea, tienes que dar gusto a ti mismo y saber que lo que estás haciendo lo haces es porque te hace feliz. Entonces, pues aquí, en mí aquí. Oye, Jessy, ¿qué te lleva a tener ese cambio? Por ejemplo, dices, bueno, a sentirse a gusto conmigo mismo, pero como chico, pues bueno, eras un chico muy galán. Fitness. Y como chica, eras una chica muy guapa, pero ¿qué te lleva a decir este...? Porque me imagino que como chico tenías muchísimo pegue, ¿no? También, o sea... Sí. Pero ¿qué te lleva a decir, quiero lucir diferente? Lo que pasa es que fue algo que yo siempre quería. Yo lo quería desde siempre, desde siempre, desde que era, pues, desde que estaba chiquito, se podría decir. Entonces, no lo hice por el tema de, tal vez, no estar informada, no saber del tema, no saber de las hormonas, no sabía que existían ciertos cambios. O sea, no, pues yo vengo de una familia un poquito o bastante machista, religiosa, testigos de Jehová. Entonces, es como que en mi familia, o sea, estaba como muy... Dividida. Como tabú y vetado, ¿no? Ajá, muy vetado todo eso. ¿Fue difícil para tu familia aceptarte? Sí, la verdad, sí. O sea, en el momento en que me aceptó mi mamá, yo pienso que de ahí fue cuando fue el impulso que me... Que tú necesitabas. Ese era el permiso que necesito y el único que ocupo para hacer lo que yo quiero. ¡Guau! Oye, la verdad es que es impresionante, ¿no? Y ahorita que te vemos, o sea, luciendo así totalmente como una mujer trans, o sea, te ves espectacular, ¿no? Y este, ¿qué, por ejemplo, cómo cambió tu vida ya este cambio? Pues, te voy a decir algo. O sea, yo antes siempre viví de mi físico de niño. ¿Por qué? Porque llegué a ser físico-culturista, llegué a ser Mr. Model Baja California, llegué a ser stripper. O sea, siempre viví de mi físico de niño. Entonces, fue muy, muy difícil el decir, quiero ser niña y ¿cómo me voy a ver? O sea, si tuve músculos, si tengo esto. O sea, todo lo que luché por tener, o sea, esos músculos, ese gimnasio, esa dedicación, todo eso ya me estorbaba. O sea, eso como que, chingados, ¿cómo me quito todo esto? ¡Guau! ¡Disforia de género! No lo hubieras heredado, por favor. Sí, 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 entonces sí fue como muy difícil. O sea, sí tuviste esa disforia de género contigo. Claro, sí, sí, mucho porque decía yo, ay, no, estoy guapo, estoy guapo ahorita, y quién sabe cómo... Pero tú te querías ver de mujer. Sí, sí, era de esas veces que yo soy estilista, entonces que maquillaba, arreglaba a alguien, a mis amigas, a mis clientas, y yo así como que, ay, o sea, sí me... Me visualizo. Me gustaría que me lo hicieran a mí, o sea, esto me encantaría para mí, esta ropa, o sea, siempre me ha gustado todo lo de niña, todo lo de mujer. Y ahora tenemos aquí un camionetón de viaje empoderada. Viviendo en Europa, claro. Viviendo en Europa, casada, ¿no? ¿Te casaste? Sí, felizmente, pues, juntada, todavía la boda oficial, todavía no la hacemos, porque nos juntamos ahora hace un año, cuando recién inició lo del COVID, entonces, pues, estamos viviendo juntos y todo. Estoy viviendo en Barcelona, ¿qué te puedo decir? O sea, estoy muy, muy contenta. Me cambió la vida totalmente el estar juntada. Qué padre. El que me aceptara una familia, mis suegros, sus padres, o sea... Bueno, es que también allá es como más mente abierta, ¿no? Todo eso para ellos es normal. Y es que así debería ser. Mientras seas feliz y no le hagas daño a nadie, pues... Sí, claro. O sea, la verdad, después de eso no importa nada, ¿no? Claro, exacto. O sea, tú, tu sexualidad, tu género, lo que tú quieras hacer es como algo muy personal, ¿no? Y ya sin afectar a nadie, pues, yo creo que no debe de haber problema, ¿no? Oye, Jessy. Jessy, perdón. ¿Puedo? No, dale. No. Bueno, que en algún momento nos compartía, Clau, que tú va bien invitarte, este, el reconocimiento a tu persona por haber incursionado en temas de modelaje y concursar temas de belleza, en certámenes de belleza. ¿Qué representó esto para ti? ¿Cómo es que llegas y cuáles son los reconocimientos que has obtenido a lo largo de tu trayectoria? La verdad, es que cada experiencia vivida ha sido única, o sea, te lo juro que el hecho de representar a mi estado, que me elijan a mí dentro de muchas transexuales, siendo que, pues, dentro de lo que cabe, o sea, ahorita sí me ves como una transexual guapa, muy segura, pero para todo esto, o sea, hubo un trabajo, sí, o sea, porque batallé y sufrí con mis inseguridades, de que, ah, es que no quiero, ay, tengo que fingir la voz para gustar, para agradar, y yo, no, o sea, es que sí hablo, ya no voy a fingir algo que no quiero, o sea, sí me siento cómoda y soy transexual, o sea, no me voy a comparar con Claudia, que es mujer biológica, yo soy transexual, tengo mi propio, o sea, no tengo que imitar a nadie. Tu esencia. Sí, exactamente, entonces, el hecho de que reconozcan mi esencia, mi personalidad, y que eso guste, agrade y me venga mandando a un internacional, pues, como que, wow. Aparte, déjeme contarme una historia rápida, porque cómo nos conocimos, porque la conocí hace justamente dos años en el concurso de Miss Trans México, que, por cierto, también tenemos no solo a la mujer más bella del universo, sino también a la transgénero más bella del mundo, entonces, pues, es un orgullo, ¿no?, que estemos rompiendo esquemas. Y yo la conocí justo en ese certamen porque a mí me tocó ser jurado, que al final terminé agredida, ofendida y, bueno, pero eso ya es otro ser. Se dice que te compraron, ¿no?, como jurado. Bueno, y muchas cosas más, pero fue un poco confuso, porque, pues, al final nunca vamos a estar conformes, porque no siempre va a ganar la que, no sé, la que tú quieres o la que yo quiero, siempre va a haber inconformidad en todo. Y después fue como muy chistoso porque Jessy al día siguiente se quejó en sus redes sociales y, por si no lo saben, es bastante conocida, entonces ese video se hizo viral y luego Jessy enojada diciendo, ¿no?, que este fulanita de tal que está comprada, vendida, no sé qué, la otra actriz que estaba también de jurado drogadicta y no sé qué, y, bueno, y otras cosas más, pero ya después, o sea, platicando, pues, llegamos a la conclusión, pues, que cada jurado dio su veredicto y cada quien tenía sus favoritas, ¿no?, y al final, pues, ganó la de más puntaje, pero como yo dije siempre, yo vi su vestido desde que vi mi sonora, para mí es el mejor vestido y, de hecho, ella ganó el mejor vestido y ganó muchos premios y la verdad es que se me hizo como raro que ella no ganara al final, pero bueno. Sí, de hecho, me llevé casi todas las bandas. Exacto, entonces, al final no era la única jurado, pero bueno, lo único bueno es que, pues, hoy la puedo llamar amiga, ¿no? Qué bonito. Sí, es de las buenas cosas que me quedaron de ese certamen, la amistad de Himmel y tu amistad, la verdad. Muchas gracias. Son las dos cosas, yo creo, buenas y, pues, sí conocía a muchas chicas trans, pero no pude convivir ni disfrutar tanto por, estábamos tan a las prisas, nos traían, fue mucho caos. Y si eres de los que escondía el vestido, ay, para que no la vaya a ver en la mezcoabuela, que no vea mi vestido en la final porque soy muy odiosa. Pues, es que, de hecho, como que no, no me sacaban tanta plática, no sé si habrá sido como rivalidad o que me... Sí, sabía que eres una rival fuerte porque siempre pasa, te juro, te juro, a mí me tocó una vez que siempre me decía el diseñador de vestuario así, no vayas a mostrarle tu vestido a Venezuela. No, Venezuela como es como la más imponente siempre en los certámenes de belleza, entonces, nunca saques tu vestido de la final en los ensayos. Así era como, ya estás advertida. Y entonces, por eso digo que te pregunto si a ti no te dijeron algo parecido. Como que aventaban chistes y todas, o sea, realmente todas de los... Porque yo ponía mucha atención, o sea, yo tengo una memoria muy buena. Y ellas decían, no, que mi vestido va a ser fulanito de tal, y el tuyo como, ¿cuál va a ser? Pero yo acordándome, haciendo memoria, dije, ya dejo que traigo un vestido rosa y saco uno azul, pero ¿por qué dices eso? O sea, si vas a decir mentiras, mejor no digas nada, o sea, dejarlo como en suspenso. Yo tengo una memoria muy buena y, Claudia, no se me olvida que fuiste un jurado. Claudia, no se me olvida que te compraron, ¿eh? Ya ha llegado el momento de desquitarme públicamente. Quiero decir, además me va a deschocar aquí otra. Oye, qué padre, ¿no? Que como hombre, pues tuviste, luciste tu cuerpo así, tu género así tal cual, y ahora como trans también, ¿no? Que tengas ese reconocimiento y que no todos tienen la fortuna de verse bien como hombre y como mujer. Y la verdad es que es algo que a ti te, pues la verdad te hace diferente, ¿no? Porque guapísimo como hombre, bellísima como mujer, y que, bueno, tenga tanto reconocimiento, ¿no? O sea, su cambio, ¿no? Oye, algo que le quieras decir a las nuevas generaciones que no se atreven a transicionar. A cual cámara. A la que quiera. Acá. Pues a las nuevas generaciones, pues mi consejo es de que ya si deciden iniciar su transición es como que realmente háganlo, háganlo a temprana edad porque lo van a disfrutar más. Yo creo que lo hice a una buena edad, pero me hubiese gustado iniciar todavía antes para tener mejores resultados, para disfrutar más mi vida de niña. O sea, fueron muchas cosas, pero como te digo, tuve tantas experiencias bonitas de niño que también, o sea, no digo yo, si hubiera iniciado antes no hubiera vivido esto, no hubiera conocido a estas personas. Entonces, todo pasa por algo en esa vida, pero sí. O sea, háganlo, vivan sus sueños. Si es que quieren andar de niña, de niño, porque también las mujeres quieren andar a veces de niño, o sea, de todo, de que hay en la vida del señor, diría mi mamá. Entonces, pues sí. Mientras sea feliz. Sí, que iban felices. ¿Te puedes describir como una persona plena feliz en este momento? Sí. La verdad, sí. Sin pensarlo, te lo respondo así. Oye, pero siempre es importante acudir a un profesional, ¿no? Porque luego hay unas que se automedican y, ¡ay, hoy me voy a poner hormonas y tal dosis! Súper peligroso, la verdad. Siempre es importante que acudan con un endocrinólogo, perdón. Sí, y que no se anden inyectando cosas extrañas y que no se dejen influenciar por personas. No, la verdad. Ay, no. Es que el productor nada más está... Es que está en su transformación, Eli. Pero, ¿qué les parece si también Moe le lee unas cartitas? Ah. Sí. Ay, no, pero le quedó muy bonita. Ya nuestro querido productor está transicionando. Vamos a ver el mensaje de Los Ángeles. A ver, Jessy, ¿qué número es el que tú eliges para sacar cartas? Sí. En la siguiente, pelo largo. Vean la concentración. El número 16. Queda 7. Ok. Ay, tristo, ¿tantas cartas? No, suma 7. Ah, ok. Para 16 suma 7 como con Himmel, que eligió el 14. Chan, 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 chan. Vamos a ver qué mensaje tiene Los Ángeles. Me compraron. Creo que este ángelólogo no está comprado. Me vendieron, así. Ni se ha filtrado información. Él está en su pose, muy serio. Si ustedes lo ven ya concentrado. El Señor del Buen Decir, como siempre. Mirándolo distraendo. Bueno, nos dicen que es un buen momento en esto que vas a escuchar, así tal cual el primer mensaje que arrojan, de seguir abriendo tus alas y expandirte. Si piensas que este es como tu momento cumbre, dicen que no. Que todavía hay algo mucho mejor en muchos sentidos que te esté esperando. ¿Por qué? Porque la carta de las alas está debajo de la carta de la cima. No sé si le alcanzas a ver. Aquí está la cima, aquí están las alas volando. Entonces, es el primer mensaje que arrojan. Hay algo más que no te muestran. ¿Por qué? Porque si te lo mostraran, tú dirías, bueno, pues ya, total, si viviré tal cosa, no me importa. Ya sé que voy a llegar a esa cumbre. Pero hay algo mejor que te esté esperando en muchos sentidos. Es un buen momento, el tiempo que vas a estar aquí en México para escuchar. Es el consejo que te dan. Escucha. Va a haber diálogos donde recibas información muy valiosa en el momento en el que desees regresar. Me dicen también que hay un deseo de que la familia se amplíe. Puede ser tener hijos. Entonces, en este proyecto de que la familia tenga hijos, se va a poder realizar siempre y cuando tu petición esté enfocada. Te dicen, no te distraigas de este deseo, de este anhelo. Si es algo que va caminando, que tú deseas que se lleve a cabo el que haya hijos en la familia, te dicen solo enfócate, enfócate, porque es algo que sí se puede dar. Hay un tema de papeleo que está pendiente ahí en trámite. Hay algún trámite que tú estás llevando a cabo de papeleo. Te dicen, pide la asistencia a Arcángel Gabriel para que este trámite salga favorable. Arcángel Gabriel dándote esta asistencia. Y de pronto, el tema de que seas más introvertida, el mismo Arcángel Gabriel te está diciendo, pídeme ayuda para que tu expresión sea lo más clara, lo más nítida, cuando requieras comunicar algo. Porque no sé si te pasa que a veces compartes algo y para ti es claro, pero para la persona no. Entonces, ahí hay un pequeño bloqueo donde Arcángel Gabriel te va a asistir para que en tiempo y forma manifiestes aquello que tú deseas expresar. En tema de salud, te dicen que estés tranquila porque hay una preocupación. Entonces, no te preocupes, no te agobies, estás bien, estás sana, vas a estar bien, siempre y cuando sigas procurando este estilo de vida que tú tienes. El ser cuidadosa con tus hábitos alimenticios, horas de descanso. Ok, al final nos hablan igualmente que vas a terminar de hacer un cierre. Hay un ciclo ahí pendiente que está un poquito latente. Hay que terminarlo de cerrar. Arcángel Miguel dándote toda la asistencia de luz para que este ciclo se cierre de la manera más favorable. Y bueno, Arcángel Ariel camina contigo por fecha de nacimiento. Su nombre significa fuerza de Dios. No sé qué relación tengas con algún felino, pero me hablan de que algún felino puede ser como tu tótem de poder. Aquel que tú identifiques como el que más te agrada, león, pantera, tigre, gato, etcétera, es un tótem de poder que camina contigo. ¿Y cuál es tu mayor fortaleza que te entrega la energía de Los Ángeles? Confirmar que tu fuerza de voluntad es la gran virtud que te acompañará durante toda tu vida. ¡Bravo! ¡Qué bonito mensaje, gracias! Bueno, pues sí, ¿verdad? Ahí está el mensaje de Los Ángeles para nuestra súper invitada del día de hoy. ¡Aprévete! Oye, ¿nos puedes recordar tus redes sociales? Ah, mis redes sociales es Jessy Cázares Oficial en mi Instagram y mi Facebook Jessy Cázares. Pues ella es Jessy, nuestra súper invitada del día de hoy y que también se queda con nosotros para despedir este programa en un ratito más. Ya casi terminamos, se nos fue el tiempo de volada con estas invitadas porque tienen cosas súper interesantes que platicarnos y vamos a ver este videíto que estuvimos en el detrás de cámaras de nuestra querísima Yuri. ¿Dónde? ¿Dónde quedo yo? Este, en Campeche estuvimos así que... ¿Dónde quedo yo también? ¿Dónde quedo yo? O sea, después de todo esto, ¿dónde queda el productor, oye, con ese cambio que está teniendo? Vamos a ver este video que la verdad es que estuvo, lo grabaron en una hacienda maravillosa y pues bueno, en Campeche que todos los lugares están espectaculares. Amo Campeche, me encanta. Vamos a ver el video, yo también amo Campeche, vamos a verlo en este videíto.